Hola 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 si estamos ya en vivo ya estamos creo que si me escuchas si no ya así se escucha estamos bien entonces bueno mientras nos vamos enganchando con los demás vamos a mostrarles un poquito de lo que ha llegado ahora a la tienda así que tenemos no sé si se ve bien esto, vamos a darle un recorrido si yo creo que sigue así, así se ve bien de Funkos de Pokémon nos ha llegado como 25 Funkos de Pokémon aquí tenemos a Pulpix este nuevo Pokémon obviamente es su versión totalmente original ¿no? esta es de la colección cuando sale Mr. My, Mewtwo, Bulpix y Pichu, tenemos los cuatro de esta colección completa así que hola Isaac, buenas noches, ¿cómo estás? gracias por las 50 estrellas que pasaste muchísimas gracias tenemos esta colección completa tenemos a Pichu, le vamos a mostrar a Bulpix, Mewtwo y Mr. My, Mr. My creo que no lo tenemos ¿no? nos falta este Mr. My, no lo tenemos todavía en la colección pero si nos ha llegado bastante estas cosas así que podemos ver este Bulpix hermoso bien hecha, la escultura también está bien hecha, este Funko también está bien bonito, la caja está en perfecto estado y obviamente esto va para la tienda ¿no? para que lo podamos vender en la tienda, ahí lo pueden ver machazo del Bulpix así que vamos a mostrarles otro de los Pokémones este nos ha llegado, a ver vamos a ver otro este también está paja, este Charmander tienen esta hermosura de Charmander está bien bonito también así un poquito nomás que hay que darle cariño pero está bien bonito este Charmander así que lo tenemos ya un poquito la caja nada más ¿no? ahí lo podemos ver, es el Charmander está hermosísimo el Charmander sombra de Sik ¿qué? sombra hola Kevin ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo estás? y vamos a mostrarles otro más tenemos un montón de Pokémones para mostrarles hoy día y aquí tenemos al hermosísimo y poderoso Squarl mira que bonito que está está precioso no, totalmente original estos son los que no tienen de la colección no tienen nada atrás como pueden ver pero está bien bonito hay que darle un mantenimiento nomás la caja, siempre por la humedad de las cajas como siempre ah la Pekei ¿cómo estás? los Bandai ya pronto los Bandai Kids pronto vamos a traer Bandai Kids para que puedan ver toda la gente ya está ahí ahí se puede ver bien chévere todo ahí te los guardo para qué y vamos a mostrar otro trata fíjate los precios está barato los Funkos es un producto que no está muy caro este está hermosísimo miren este Bulbasaur está hermoso este Bulbasaur pronto los Bandai Kids no te preocupes hermano ya está listo ya para traer Bandai Kids a un buen precio para toda la gente tanto sellado como abierto el 453 de Funko Bob de Pokémon ahí tenemos a Bulbasaur hermosísimo también como para que lo puedas tener en tu colección hermosísimo mira este qué bonito que está este bueno ahí podemos ver el arte también está interesante no tiene mucha variedad le se ve bien este tierno pues tiernísimo ahí lo podemos ver el estado de la caja también está bien para que nada que decir de esta cajita hermosísimo vamos a ver el otro que sigue uy mira este mira esta hermosura el 844 que sí tiene también en la parte de atrás este a qué colecciones pertenecen está bien bonita también esa figura para qué para qué vamos a ver cuáles son los que vienen en la parte de atrás pues como podemos ver un poquito esa cámara creo para arriba un poquitito nada más ahí creo sí de ahí en esta colección el 844 es obviamente este Pokémon el 842 tenemos a Pikachu y el 843 a Charizard ya entre realmente hemos traído como 10 o 15 Charizard así que tenemos todavía unidades disponibles de este Charizard como pueden ver la caja también está en perfecto estado y obviamente este Pokémon que se ve bien bonito Bruno Gabriel hermano gracias por tu poderoso like te pasaste voy a acomodarme esto porque no veo sus alertas y en esta PC no tengo alertas me acabo de dar cuenta que no tengo alertas Bruno gracias por tu like te pasaste ya ahí tenemos este Pokémon y ahora tenemos esta hermosura Caterpill ahí está ahí lo podemos ver está bueno también hermosísima también y hablar de la caja esta colección está dada con casi completa con las cosas exclusivas que hemos visto la otra vez pero me parece que la caja y el Pokémon tanto la escultura la forma de de tratar a los Pokémon en Funko Pop y en los personajes también está interesante se ve bien bonito obviamente tenemos un video de cada uno para que lo puedan ver el 848 de Funko Pop y cuáles son los que vienen en esta colección pues tenemos a Caterpill Pioto y Dragon Dragon es más grande pero pesa más también la caja es muy parecido al Mewtwo ahí lo pueden ver está bien bonita la caja también el Pokémon ni hablar nunca terminó si así es vamos a ver otro Pokémon porque si no ya lleva un montón de cosas a la tienda y no vamos a llegar nunca a terminar este 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 es el que estábamos viendo hoy mira a ver si se conocen este Pokémoncito hermoso que tenemos ya también disponible en la tienda para que lo puedan venir a comprar vamos a hacer una sección específicamente de Pokémon porque tenemos un montón de cosas de Pokémon así que Kioto este también está bien bonita la escultura la figura la han hecho perfecta a mi parecer está muy bien está perfecta nada que despreciar a las demás si a mi parecer está perfecta miren se ve bien 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 bonita el 849 y cuáles son los que vienen en este ya habíamos visto hace un momento que era Caterpie la Piyoto y Dragonite que ahorita vamos a ver a Dragonite que también este Pokémon pesa más de lo normal es muy parecido a Charizard y muy parecido también a Mewtwo que tienen un peso distinto a lo que tienen normalmente estas figuras así que me parece que está paja para que está bien bonito este el poderoso Dragonite Dragonite como les decía tiene un peso superior a los otros pero que está bien chévere vemos Dragonite el 850 de Funko Pop y obviamente el diseño y la escultura de esta figura está muy buena ahí podemos ver los detalles de la cajita y obviamente como ya lo han visto hace un momento pues es Caterpie Piyoto y Dragonite ahí está completita la caja hermosa presentación pesa un montón ese Pokémon y miren esta hermosura de Pokémon se ve bien ¿para qué? se ve muy bien vamos a ver el siguiente uy acá hay en la parte paja porque el poderoso Divi estos Pokémon también me daban mucho la atención porque están bien hechos también no hay nada que decir de estos Pokémon los han hecho muy bien Funko se ha tomado el tiempo de hacerlos recontra paja todos ahí podemos ver obviamente es una fibra de vinil no el 577 de Funko Pop de Pokémon y ahí podemos ver cuáles son tenemos Squardole Charmander Volvazor Eevee Pikachu así que si tienes todos pues ya los puedes ir coleccionados esos 5 son los principales de ese buey así que ahí tenemos miren esta belleza de Eevee vamos a ver los siguientes las evoluciones porque también están bien interesantes y aquí podemos ver este Vaporeon hermosísimo mire ese Vaporeon también recontra estilizado se da su tiempo le da un buen trato a las figuras para qué buen trato a las figuras miren el Vaporeon está hermosísimo el 627 de la colección de Funko Pop Vaporeon hermoso con su fondo celeste su colita para adelante re contra chévere algo de este arte y ahora ahí tenemos el 626 el 627 Vaporeon Jolion el 628 Flavion el 629 si no me equivoco creo que ahora tenemos todos nos faltan poquitos a la Kazan poco nos faltan pero ya tenemos casi todos para poder si quieren verlos en la tienda o si en todo caso les gustaría llevarse uno para su colección así que vamos a pasar al siguiente que es Jolion hoy mire este Jolion hermoso se ve bien bonito este Jolion que paja esta recontra chévere este Jolion ni que decir ni que decir miren hermoso el Jolion el 628 de la colección de Funko Pop Jolion de evolución obviamente nuestro que inicio vive y tenemos el 626 que es Ibi 628 que es Jolion Flavion 629 y el 627 que es Vaporio así que bueno vamos al siguiente si no no acabamos tan rápido se pasa el tiempo este creo que hay un Flavion ahí está ya este es Flavion este es el que quería mostrarles que es el último que me faltaba de esa colección de ese güey de 4 ahí tenemos un Flavion también está hermosísimo está bonito ni que decir yo ¿cómo estás? es Angel Pérez buenas noches ¿cómo estás hermano? ya este es el 629 como pueden ver ahí está bien hechos porque el moncito mira esta hermosura y obviamente con esto completamos este CD4 pero que también le falta alguno pero ahorita les voy a mostrar los psíquicos la caja también está en buen estado está muy bien este Pokémoncito parece bien bonito ya y vamos a mostrar el siguiente y aquí tenemos a Silvio mire este Silvio qué hermoso está bonito el 857 de la colección de Funko Pop de Pokémon Silvio mire ese Pokémoncito hermoso si quieres llevarlo a tu colección ya sabes puedes empezar de una vez a coleccionar Funko Pop de Pokémon tenemos casi todos ahí seguro que vamos a seguir trayendo más de hecho en esta colección al menos podemos ver que tiene Alakazán que no tenemos Lucario que lo estoy buscando como loco que me faltaría también tener uno porque este lugar está bien bonito Silvio que es el 857 Lucario que es el 856 y Alakazán que es el 855 que seguro que en algún momento lo vamos a conseguir lo vamos a tener en la tienda para que después lo puedan llevar a su colección ustedes pero esos son todos los de esta colección ¿no? este güey ahí está Silvio mira está ahí bonito el señor ya a ver Next oh mira este Pokémoncito mira mira este Pokémon hola Alex ¿cómo estás? buenas noches gracias por unirte uy estamos moviendo la cámara cada rato ya ahí ahí está tenemos a Ponita Ponita que es el número 644 de la colección de Funko Pop de Pokémon y obviamente lo tenemos completo en su caja totalmente cidadito y como puedes ver la caja está en muy buen estado Michael ¿cómo estás? buenas noches así que pueden ver otra vez el 644 Ponita ahí está y obviamente en este ha venido pues el 643 que es Mew el 644 que es Ponita y el 645 que es Raichu que no lo tenemos tenemos Raichu en cartas si desean secretas pero si tenemos a Mew si no me equivoco Raichu no lo tenemos si no me equivoco no lo hemos visto pero de repente después pero este Ponita está bien bonito con testilizado y algo que ayuda muchísimo a conocer más estos Pokémon ¿no? bonita caja bonita presentación también oh mira este Pichu ese era el que faltaba lo mostramos al inicio y faltaba este mostrarlo ¿no? a él en esa colección está casi completa entonces al menos esa está completa si tenemos un Pichu también hermosísimo el Pichu antes de su evolución para hacer este Pikachu este es el 579 de obviamente Funko Pop 579 miren el arte del costado ¿y qué es lo que viene aquí? esto es lo que nos falta no tenemos tenemos Bullpix Mewtwo si no me equivoco Mr. Mine no hay no hay Mr. Mine pero si hay Pichu entonces básicamente de este solo nos faltaría el Mr. Mine para tenerlo completo ya ya tenemos completo este set no nos faltaría más si no me equivoco me ha mostrado Bullpix hace un momento Mewtwo que seguro en un momento se lo vamos a mostrar Pichu y Mr. Mine es el que no tenemos ahí podemos ver está bonito este Pichu ¿qué es el que se dice? oye Trevor jajaja ¿es la hamburguesa? no no hago hamburguesa me gustaría ya a ver tenemos a Mew hola este Mew también está interesante se ve bien bonito también se vendió muy rápido la vez pasada que trajimos varios de estos no sé si le tocó ahí así que tenemos este Mew el 643 obviamente la presentación y la cajita está en muy buen estado pueden ver que en este el 643 el 644 y el 645 son de este también pero aquí nos faltaría el Raichu no tenemos el Raichu así que vamos a ver si es que lo conseguimos o como hacemos pero si me interesa que el Raichu esté sí o sí next el poderoso y hermoso Pikachu este Pikachu es especial ya que es de Target así que está bien bonito este Pikachu el sticker parece que es original porque estos stickers mucha gente ha estado vendiendo en Lima han estado vendiendo solo los stickers tú le podías poner a cualquiera de tus cajas estos stickers así que tengan mucho cuidado sepan a quién de compra para que tengan la garantía de que sí o sí es original bueno que sea original porque la misma estructura de la caja sé que te des cuenta que si es original o copia pero también esto si tú compras de repente cosas de convención cosas especiales exclusivas te vas a dar cuenta de que hay mucha gente que ha estado engañando con estos stickers un montón de veces me han ofrecido así que gracias Trevor por tu light pasaste bien estamos hablando de este que es el 353 Pikachu obviamente este Pikachu está bien bonito no tiene nada en su arte porque ya saben ya vieron el otro la presentación del 353 y obviamente este tiene el sticker uno de target vamos a ver otro el más macho de todos mire este Charizard mire este Charizard que hermoso está bonito este Charizard falta nada el 843 de Funko Charizard re contra su cara de malote y que podemos ver está bonito y tiene un peso más este pesa más que los demás Funkos no es que que pese igual tiene un peso adicional obviamente ahí podemos ver la numeración 843 el diseño del Funko y en la parte de atrás ahí podemos ver a Pikachu Charizard Horset está bueno ese sí tenemos completo está bien bonito para que ya habíamos traído bastantes Charizard ya anteriormente trajimos unos 10 creo 15 de estos y se vendieron como pan caliente así que la gente ya saben pueden venir cualquier día uy ahí hay el papi los papis ahí tenemos poderoso Mewtwo este también tiene un peso adicional pesa más que cualquier otro Pokémon este se vendió mucho más rápido que cualquiera y creo que tenemos uno más todavía de esto o sea de este hay un par así que ya saben pueden venir a la tienda en cualquier momento y si no me escriben les voy a enviar las fotos a la gente que me estuvo preguntando por Whatsapp de lo que ha llegado les prometí que les iba a mandar una foto de lo que había llegado así que les voy a mandar no se preocupen el Mewtwo es el 581 de la colección de Funko Pop y obviamente como hablábamos hace un momento pues tenemos a Pichu tenemos Bullpix tenemos Mewtwo nos falta Mr. Mai para completar esta colección así que estamos en la búsqueda de Mr. Mai para poder conseguirlo así que vamos a ver qué pasa y por último y no menos importante esta diosa hermosísima esta no tiene nada que ver con Pokémon pero si la reconoces al menos sabes algo de anime así que seguro que un día vamos a estar hablando un poco más de anime y de todo lo que conocemos y de lo que nos gusta obviamente nos gusta todo este mundo así que el 635 de Evangelion obviamente este es un Funko Pop de Asuka y obviamente este es una edición exclusiva no es una edición una limited edition 2019 de la Summer Convention así que si alguien todavía no tiene este Funko voy a venir por la tienda si desea está recontra paja y solo tenemos uno de este nada más no hay más de estos casi me acuerdo así que a ver qué decirle que juega al Subtex oye más bien ya es fin de mesa habla somos 30 me ha cobrado ya ya muchachos a ver hemos mostrado todo lo de fútbol que ha llegado y vamos a mostrar los Model Kits que hay ahorita préstame los Model Kits por favor mientras les voy mostrando una cosa bien bonita que tenemos todavía en la tienda así que mucha gente me ha estado diciendo oye por qué los se dice que no están a la venda tenemos sobres sobres especiales para que ustedes puedan tener en su colección de lluvio ahí está estos sobrecitos hermosos así que me quedan solo estos cuatro trajimos un montón para que la gente pueda tener siquiera estos hay una gran diferencia y se los he venido explicando a todos los que vienen a la tienda nosotros nos estamos especializando más en gente que colecciona mucho más que en los jugadores sé que tenemos otros amigos que se dedican a vender lo mismo o que tienen otros productos parecidos a los de nosotros y que se dedican mucho a los torneos pues sí ya hace muchos años felicitaciones más bien espero que les vaya muy bien a todos espero nosotros no nos dedicamos a eso tanto aquí si vas a encontrar gente que quiere coleccionar que quiere tener los productos sellados que quiere buscar cosas especiales y nosotros estamos tratando de conseguir todo lo que se pueda así que tenemos estos sobres especiales por si te interesa en algún momento coleccionar Yu-Gi-Oh pues tenemos estos sobres oficiales de torneo estos son del 20 así que ya están en la tienda Bruno Gabriel si tenemos la baraja de las bestias de cristal tenemos una baraja de bestias de cristal en español por si deseas te la muestro ahorita ya una baraja de las bestias de cristal de español que es si no me equivoco esta ahí la puedes ver totalmente en español si obviamente esto es primera edición obviamente de 6 a más como siempre ya Yu-Gi-Oh de 6 a más eso hace que hay un buen rango de gente que quiere entrar a jugar sobre todo a jugar como te digo nosotros apuntamos siempre más a los coleccionistas esta es la última baraja que tenemos no tenemos más barajas en español sobre todo ni en español ni en inglés Bruno ni en español ni en inglés tenemos barajas de bestias de cristal esta es la última que tenemos y como puedes ver este es el contenido este es el contenido de la baraja ahí podemos ver todo lo que viene obviamente antes no se podía no antes no se podía porque era difícil pues ahora tienes todo ya en esta baraja ya está lista ya así que si deseas todavía la tenemos disponible nos ha llegado más cosas como que a ver tenemos esta belleza este model kit de este pokemon es el número 49 de la colección bandai kit obviamente que esto no necesita cortar pegar ni pintar pero es un model kit como pueden ver aquí todavía no hemos hecho videos de cada uno pero seguro que iré subiendo esta figura es articulada ahí se nota ya esta figura es totalmente articulada y obviamente tenemos todo el detalle la figura ya está forradita para que no se malogre y nada por el estilo y tú la puedas tener en tu colección que ah que si me consigo un par de cámaras más puedo tener más vistas claro si creo que te la puedo guardar no sé a qué producto te refieres a las vistas de cristal pero solo tengo una guardar qué significa cuándo cuánto tiempo cómo tendrías que definirme eso bueno tenemos este pokemon en model kit escríbeme a ver dime qué normal creo que lo podemos negociar y nos ha llegado también este hermosísimo charizard no perdón charbander también en model kit así que tenemos el número 11 esto es de la 2022 desde los de los ya hace poquito han salido estos así que tenemos un montón también de model kits ahora que he llegado a un montón a pesar que en la mañana se han llevado varios tenemos todavía disponibles algunos ya ahora sí a ver pikachu 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 estático no es articulado pero este funciona muy bien vamos a ver si está bien ahí no sé mucho no voy a subir un poco a esta cámara ahí ahí se va a ver vamos a ver qué pasa ya ahí podemos ver a pikachu en model kit también es una de las cajas que más se llevan es que tiene un buen precio también para que tiene un buen precio no es cara y la puedes este pikachu pues hay como tres o cuatro modelos no hay uno que es articulado que también es bonito y de repente si alguno desea pues puede venir a llevárselo es un buen set como para poder empezar a coleccionar armables me dice esta pregunta yo la abrimos mañana mañana estamos desde las diez y media de la mañana mañana diez y media de la mañana y te la guardo si quieres para mañana no hay ningún problema si te la separa por mañana si quieres no hay ningún problema bueno otro el último no hay varios malquitos miren este el dios poderoso también tenemos este pokemon que es un model kit este si tiene la particularidad de que es articulado es totalmente es articulado como vamos a ver en las piernas bueno obviamente en las alas en la cola y este pokemon más bien es de la colección 2010 este es del 2010 si es el número 13 de 2010 acá nos están escribiendo más cosas pero si desean pueden también llevarlo ya está listo también oh mira este pokemon he no 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 Bueno, ahí tenemos este Plamo también El número 6 de la colección 2021 No necesita pegar, pintar Y tiene 12 partes para poder armar Este Pokémon Nos ha llegado un montón de model kits De Pokémon, por lo pronto En este periodo solo Pokémon Este sí está calmo Sasto, mire este Pokémon, el número 48 Del 2021 Garcho También, no necesita pegar, pintar, ni nada por el estilo Pero es un buen Pokémon para que inices tu colección De model kits Así que Garcho también, esta paja Creo que ya no tenemos más de estos O si hay alguno más Ah, ya Este también, por favor Este creo que me lo pidió Steve, no me acuerdo Así que seguro que rápido se va a ir Y tenemos al dios de todos los dioses Arceus Que también es articulado Y su característica especial Es que tiene una base Para que puedas Colocar este Pokémon Ya incluye la base Ojo Ya incluye la base Este Pokémon Así que Por lo pronto Creo que eso es todo Lo que ha llegado Son varias cosas Ah, falta el Yaraos Sí, tenemos este Arceus Por si te interesa También lo puedes venir a llevar Y por último Y no menos importante Este poderosísimo Pokémon Ahí está Mira, pues hermosura De Pokémon Míralo, míralo, míralo Y este Pokémon Sí, tenemos muchísimas unidades Porque este es del 2022 El número 52 De Bandai Y este sí ha llegado un montón Así que pueden venir Porque está bien paja este Pokémon Bueno, creo que eso ha sido todo Ya son las 9 de la noche Y tengo que irme Un poco lejos de mi casa Así que He hecho el video rápido Para que vean Al toque Porque no puedo subir Todos los videos Más lo que han abierto Hoy día de Pokémon Creo que tenemos Como 18 videos Así que Tenía que hacer este en vivo Rápido Para que la gente Que ya sabe Que va a llegar cosas hoy día Pues conozca un poco más De lo que ya tenemos Disponiendo en la tienda Y puedan irse mañana A comprar Todo lo que queremos Bueno, eso ha sido todo Nos vemos Cuídense Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao